Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Jorge Frías, con toda la información para los capitanes de pesca. Exactamente a las 8 de la noche, 2 minutos, ya estamos con Jorge Frías. ¿Cómo te va Jorge? Bienvenido, ¿cómo estás? Bien Marcelo, buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, hace un ratito hablábamos de cultura dentro del ámbito de la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca, con Cecilia Bodolavsky, bueno nos contaba distintas actividades, pero ahí nos dio un anticipo que está muy cerca de casa, digo de casa, de la radio, de Lomas de Zamora, la posibilidad de que estés en el Club de Leones de Banfield próximamente, hablando de ese tema prioritario en tu gestión y que al menos nosotros y gran parte de los oyentes empezamos a escuchar y aprender del descarte. Sí, afortunadamente esto va creciendo despacito, sabíamos que era una tarea de largo tiempo, que tratar de revertir la indiferencia que hay hacia el desperdicio de alimentos, hacia el desperdicio de la pesca, es muy grande e histórica y teníamos una tarea amplia por realizar y bueno, que despacito íbamos a ir viendo como se repercute esta voluntad que tenemos de cuidar el recurso para cuidar el trabajo. Digo, la indiferencia es porque pareciera que los peces, que en definitiva terminan siendo alimento, no fueran animales, porque, esto también lo digo con alguna connotación de crítica, porque hay muchos sectores que lo vemos a lo largo del año o del tiempo haciendo distintos reclamos por las distintas especies de animales que hay y a mí me llama la atención, ¿sí? Las organizaciones protectoras de animales, por ejemplo, que hay en todo el país y en distintas provincias y ciudades, ninguna pareciera que considera que los peces y las toneladas de peces que se tiran muertos al fondo del mar necesitarían protección. Y haciendo este análisis, nosotros supimos acuñar esto de la paciencia y decir que, bien, que estamos enfrentando un trabajo de largo tiempo, pero que vamos recogiendo ecos y ahí respondemos. Con lo cual, nosotros seguimos, gracias a la tarea de Cecilia Wodolski, de todo el equipo de la Asociación de Capitanes, porque para cada evento donde tratamos de difundir en nuestro auditorium esto del descarte, proyectando la película Descartes Cero y manteniendo charlas directas con los alumnos de las distintas escuelas que concurren a enterarse qué es esto de tirar al alimento, se va haciendo una interactuación y la verdad que es un uso de los colaboradores que le ponen lo mejor para difundir y que alguna vez logremos cambiar realmente la historia del desperdicio de alimento que ocurre con la pesca, donde, como lo he dicho en otras oportunidades, tres o cuatro empresarios son los que se alineran, explotando un recurso natural con distintos despropósitos en cuanto al desperdicio, a evasión fiscal, incumplimiento con contratos de trabajo, convenios laborales, etcétera, etcétera, y pasan los gobiernos y, bueno, estas cosas no se solucionan, ¿no? Por otro lado, a veces siguen empeorando y lamentablemente es lo que ocurre, pero sí, confirmándote, nosotros aceptamos cualquier invitación de cualquier sector y en este caso el Rotary Club se ha interesado en Banfield y, bueno, ahí estaremos. Muy bien. Te propongo, Jorge, por así salir de los temas que habitualmente hablamos, que son, por supuesto, más que interesantes y siempre aportás con tu conocimiento la realidad que está viviendo el sector, pero meternos un poquito puertas adentro en un ámbito tan importante como es la obra social de un sindicato, de una asociación, como es en el caso de ustedes, allí con sede en Mar del Plata, y hablar un poco del funcionamiento de tu obra social. Digo, hago esta salvedad de tu obra social porque, bueno, muchas veces se habla, ¿no?, del manejo de las obras sociales y de qué manera se sostienen, de dónde se sacan los recursos, los aportes para que funcione, muchas veces en situaciones críticas en materia económica, por ahí escuchamos que hay inconveniente con medicamentos, que hay inconveniente con prestaciones, ¿cómo está funcionando la obra social de los capitanes de pesca? Sí, es verdad, todo lo que describís, lamentablemente, es un tema que se toma muy a la ligera, esto de las prestaciones de la obra social, de cómo funcionan, de qué servicios dan, de qué coberturas brindan, y a veces en los medios uno escucha que todo pasa por generalizar y que aquellas obras sociales que no han sabido hacer bien las cosas a través de sus dirigentes, pareciera que todas son iguales. Nosotros, afortunadamente, tenemos una obra social muy fuerte que da mucha respuesta, pero que se sustenta solamente con el aporte de nuestros propios trabajadores, tanto con el aporte que hacen las empresas, a las cuales a muchas hay que ir a cobrarles, porque tampoco te pagan en tiempo y forma, y todo lo que pueden evitar lo hacen. También hay otras que cumplen en tiempo y forma y lo hacen muy bien, como la ley lo marca, pero lo cierto es que nosotros nos sustentamos con nuestro propio padrón, no tenemos más afiliados que los propios, esto es porque muchos otros gremios han tenido, por distintos motivos y por distintas necesidades, han tenido que salir a abrir su obra social y a tomar trabajadores incluso de otras actividades, incluso hasta de gremios hermanos, esto es algo que nunca nosotros quisimos llevar adelante, porque nuestra preocupación es darle servicio a nuestro propio afiliado y darle con la buena administración de los propios recursos que es posible. Yo la verdad a veces me sorprendo porque de haber estado 20 años en el agua, me he tenido que sumergir tanto en esto de poder administrar lo mejor posible para dar respuestas a los reclamos de los compañeros y de las familias, que esto se torna muy delicado cuando la cobertura médica la necesita un hijo de un afiliado, una esposa en una situación dura de enfermedad, bebés, etc., y esto se hace muy duro porque se mezcla esto del sentimiento con las obligaciones. Entonces, nosotros hemos hecho los deberes muy bien, los hemos hecho muy finitos, hemos dado cumplimiento con todo lo correspondiente a lo legalmente exigible por la subprendencia de salud, pero a su vez volcamos un alto porcentaje de la recordación del sindicato para mejorar esa cobertura. Con lo cual, lo único que hemos tenido que variar, ya por el 2011, 2012, donde hubo una fuerte crisis en todas las obras sociales, si recordamos aquello del gremio que había tenido un inconveniente con la medicación trucha y demás, pagamos justo por pecadores, y ahí hubo una movida muy fuerte desde el gobierno donde los reintegros, que esto nunca se aclara, que son los fondos que las obras sociales reclaman, son dineros que el trabajador ya aportó y que el Estado retuvo, y que la obra social que ya prestó el servicio, que ya corrió con el costo de esa prestación que el afiliado necesitó, termina recibiéndose reintegro meses después. En aquel entonces, el gobierno había decidido definitivamente no devolverlo, y esto nos creó una crisis muy importante porque uno se encuentra con cifras importantes para dar prestaciones, a veces el afiliado considera que es una placa, que es una visita médica, que parece algo muy sencillo, pero todo eso tiene un costo, no es barato, y cuando se multiplica por todo el padrón se hace más costoso. Y a veces, una enfermedad de alto riesgo, un trasplante, como próximamente tendremos que brindarle a un afiliado jubilado, que ronda los 800.000 pesos, la obra social tiene que hacer todo este tipo de depósitos, y después esperar un reintegro que, cruzando los dedos, uno espera que sea pronto. Entonces, esto desequilibra cualquier balanza económica. Cuando una obra social chica como la nuestra, que maneja fondos propios únicamente, se exige para dar cobertura, toda la cobertura posible a sus colegas, a sus compañeros, a los afiliados, y administramos, como cualquier vecino, su casa, ¿no es cierto?, en el día a día, tratando de crecer, gestionar, funcionar, responder también a los empleados administrativos que tenemos, pagar los mismos impuestos que paga cualquier empresario, porque nosotros, por los empleados que la obra social y el sindicato tiene, debemos hacer aportes, además de los sueldos. O sea, todo esto termina en aprender a administrar sí o sí, y esto trataba de decirte al principio de que de no saber nada, la verdad hoy me considero con mucha pericia en esto de administrar, porque, afortunadamente, nuestros afiliados están conformes. Nosotros somos una de las pocas obras sociales que le dan la misma cobertura al afiliado que se retiró, que se jubiló, la misma cobertura que el activo, tienen el mismo servicio, con las mismas prestaciones, y sin ningún costo, solamente una cápita que se deriva de su jubilación, que es muy pequeña, creo que estamos en el orden de los 200 y nos llega a 300 pesos, pero, no obstante esta situación, nosotros le otorgamos el mismo servicio al compañero jubilado, porque entendemos que en los tiempos de actividad del trabajador, lo hace para conservar su propio obra social, y no puede ser que al final de su vida activa, laboral, tenga que derivarse al PAMI o alguna otra obra social, así que nuestro objetivo fue eso, se sostiene con el aporte del activo, y mientras esto se pueda administrar y se pueda percibir este aporte, va a seguir existiendo. Así que, conforme es una tarea del día a día, de cuando pensás que está todo nivelado, lamentablemente alguna demanda de alto costo surge, y te vuelve a meter en esto de tratar de cumplir con la ley, otorgar lo mejor y lo posible. Entonces, la verdad, es una tarea muy dura, pero bueno, estamos conformes, y vemos y entendemos que los afiliados también lo están. Está claro. Cuando la obra social, digamos, tiene mayor cantidad de afiliados, ¿es mayor beneficio o no? Digamos, no pasa solo por ahí. Hay un cierto beneficio de la propia Superintendencia de Salud, que están establecidos que, de acuerdo a una cantidad de afiliados, desde la super se hace una redistribución de los aportes que va en función de la cantidad de afiliados que tiene el gremio. Por eso, algunos gremios hermanos han salido a captar beneficiarios para entrar ya en una suerte de negocio de salud. No es nuestro interés para nada, creemos que nosotros podemos brindar el servicio sin entrar en ese sistema. Queremos mantenerlo lo más puro posible. Si bien el ciudadano argentino tiene libre elección de obra social a través de un traspaso, bueno, nosotros por el momento al menos no hemos salido a convocarlos, a buscarlos. Obviamente que si alguien opta por nuestra obra social tenemos que recibirlo, así lo marca la ley, y encuadrarlo dentro de la prestación que tiene la obra social. Esto es básicamente lo que ocurre, ¿no? En tiempos como estos donde, digamos, se analiza el futuro de alguna manera, viste que se habla mucho de la reforma laboral y demás, y uno pone el eje, bueno, no sé, por ahí los periodistas cuando preguntamos, en la cuestión netamente salarial, obviamente que también una reforma laboral no solamente es el salario, son las condiciones, las horas que trabajan, las horas extras y demás, pero digo, en esa discusión de la reforma laboral ¿está en juego el rol de las obras sociales sindicales? Seguramente que sí, porque las obras sociales, justamente como lo decís, son sindicales, y las obras sociales surgen a partir del sindicato, y si el sindicato no está bien posicionado con una actividad, una tarea que pueda brindar buenos aportes a través de los salarios de los trabajadores, también, consecuentemente, va a debilitar la obra social. Recordemos que, si bien entre el aporte del empleador y del trabajador, se suma un 9% sobre el bruto de los aportes, salvo el tope que tiene el trabajador, el trabajador no aporta por todo lo que percibe, hoy hay un tope que está en los 82.000 pesos, si mal no recuerdo, es decir que si el trabajador ganase más por arriba de ese monto, que es nuestra actividad, eso es absolutamente posible, no aporta sobre ese monto, aporta sobre los 82.000. Sí lo hace el empleador, pero el porcentual este, un 15% se lo queda al Estado, para esto que decías recién sobre la redistribución de fondos, los reintegros para las necesidades de alta complejidad, con lo cual la obra social o la estructura recibe un 7,15% del total de lo remunerativo, incluyendo el tope, ¿no es cierto? Entonces, si los salarios afectan, obviamente se afecta la reclamación, si la reclamación se afecta de la obra social, claro que cualquier gremio entraría en crisis, porque la demanda económica que emana de las prestaciones médicas, esto es médicos, sanatorios, hospitales, droguerías, farmacias, etc., es imparable, está en constante aumento, con algunas prácticas que son a prueba, que todavía no están aprobadas por la Superintendencia de Salud, pero los médicos juegan con eso y las plantean como una opción para el paciente, y el paciente obviamente reclama lo que su médico le aconseja, no importa si esto le hará definitivamente bien o mal, pero cualquiera aspiraría a tomar esa posibilidad, y uno de la obra social tiene que responder, puede generar una alternativa, pero finalmente tiene que darle la conformidad al compañero, no puede estar en oposición. Digo, cuando particularmente yo dejé de navegar para tratar de llevar adelante la conducción en Capitán de Pesca, lo hice pensando para dar un servicio, para lograr la conformidad de mis compañeros, no para estar enfrentándome con ellos por negarle cosas. No tendría sentido la función en que uno está cumpliendo, pero sin lugar a dudas cualquier modificación en desmedro del trabajador afecta no solo el salario directo, sino también a la salud. Está claro. La cobertura de salud, ¿no es cierto? Sí, sí, está clarísimo. Es un tema muy delicado la cuestión con muchas variables. Hoy, por ejemplo, más allá de que algunos en el sector pesquero, tanto el gobierno como en otros sectores, están diciendo que los puestos de trabajo se están todos cubiertos y demás, esto es una circunstancia natural de Dios, de la naturaleza por ser redundante, que todavía no la pudieron explicar ni siquiera del Instituto de Investigación Pesquera, por qué hay tanto langostino normal argentino, que fue esto lo que ha brindado la posibilidad de que los compañeros estén, la mayoría, trabajando. Pero como estamos explotando un recurso natural, puede también, y esto pasa, hay unas posibilidades que se han dado una historia de 4, 5, 6, 7 años más o menos bien, bien, y después también viene una época mala, con la influencia del tiempo y demás. Y eso, en un gremio de pesca que trabaja de extraer un producto natural, lo sumerge en crisis muy fuerte, porque el nivel de vida se estaciona y al no tener recurso económico, la demanda se pone más exigente y cumplirla es muy difícil. Quiero recordarte, y para los oyentes comprendan más lo que trato de decir, en la pesca se trabaja a destajo, lo que se domina es a destajo, nosotros tenemos salarios básicos muy bajos, pero tenemos un porcentaje sobre la producción que nos permite tener salarios altos. Ahora, si no producimos, no ganamos, y acá es donde entramos en crisis. Claro. Bueno, ahí está la deducción de esta cuestión. Bueno, Jorge, interesante porque queríamos entrar un poco a hablar de este tema vinculado con la cuestión de la obra social y, bueno, y empezar a conocer puertas adentro un poco la tarea que hay que hacer para poder llevarla adelante, para que el afiliado tenga todo lo que merece y todo lo que aporta fundamentalmente durante su trabajo, ya como jubilado, por ejemplo, o no, en su actividad activa. Así que gracias por estos minutos aquí en Pro al Futuro. Bueno, gracias a ustedes por tocar el tema, que es interesante, que del poco se habla y siempre se escucha la crítica hacia el manejo de las obras sociales y quienes por lo menos estamos con la tranquilidad que hacemos las cosas como corresponde y con el único fin de beneficiar a los compañeros, esta vez nos vemos inmersos en esas críticas y, bueno, se paga justo porque es pesador, este es un dicho que no falla, y este es nuestro caso, nosotros tenemos una población muy chica y porque obviamente para tener una población importante debíamos tener más buques en el mar para poder tener más puestos de trabajo y esto no es posible porque el mar no soporta más buques, con lo cual tampoco puede generar más puestos de trabajo en buques, ¿no es cierto? Entonces, o nos administramos, como puede explicar, y publicamos lo mejor posible para obtener los resultados o tenemos que entrar en la variante de hacer crecer el padrón del obra social que no es nuestro fin, ¿no? O sumando trabajadores de otros sectores y haciendo una población más grande para que los números cierren. Así que, mientras podamos, vamos a seguir trabajando de esta manera. Bueno, así será entonces. Gracias, Jorge, un abrazo, como siempre. Gracias, Marcelo, buenas noches. Buenas noches.